La comisión directiva inauguró los vestuarios de la cancha número 1. Se inauguró la cancha 1, se dijo que iba a haber una obra complementaria importante que finalmente llegó. Ah sí, efectivamente. Bueno, ahora estamos parados sobre la cancha 1, que es una maravilla y lo vemos permanentemente lleno de jugadores. Y ahora, como vos bien decís, esta obra, que son dos obras en realidad, porque son dos vestuarios, y son una maravilla. Y bueno, seguimos avanzando. Me toca a mí decirlo, pero parezco el único... Es una comisión orgullosa, es así. El club hoy es una maravilla y esto es parte de eso. Hoy está bien, son las 24 horas, es muy lindo, pero es todos los días, toda la semana, la cancha ocupada. Las obras estas eran muy necesarias y la verdad que es un aporte valiosísimo para el deporte y para el Club San Fernando en definitiva. Esto es un activo del club, ¿no es cierto? Está muy lindo. Los famosos los estuvimos recorriendo, quedaron bárbaros. Un agradecimiento muy especial a toda la gente que trabajó acá. La verdad que los chicos se han deslomado, fue perfecto el trabajo que han hecho, muy lindo. Le pedimos a todos que lo van a usar, que lo cuiden. Es un patrimonio muy importante para el club. Y la verdad que el club sigue creciendo, como dijo Mario, de la mano de Mario y de toda la comisión directiva, estamos creciendo. La verdad que muy contentos. Mucho orgullo, la verdad. Y dejame agradecer. Me parece que tenemos que agradecer a todos los que estamos todos los días trabajando acá. Y también agradecer mucho a los socios que aportan, que dieron sus ideas para ver cómo se hacían estas obras complementarias. Así que estamos muy contentos. Muy contentos por la respuesta, más que nada. Cuando inauguramos la cancha, teníamos... En ese momento no se pudo llegar a armar los vestuarios. Y hoy, después de un par de meses, pudimos lograr el objetivo, ¿no? Y de calidad, ¿no? Y la verdad que sí. O sea, hicieron unos lindos vestuarios. Ya lo habrás visto en las imágenes. A partir de hoy ya se van a poder disfrutar. Así que, bueno, estamos felices. Los aportes de Daniel fueron fundamentales. Publicidad, anticipo de cuota y aportes genuinos de los socios. O sea, es clave. Y la verdad que la obra, si bien se nos pasó un poquito en tiempos, todos colaboraron porque se termine muy bien. ¿Agradecimiento específico a alguien? Sí, tendría que hacer una lista porque aportaron más de 20, 30 socios fondos genuinos. No solo el anticipo de cuotas. No quiero dar un nombre porque voy a quedar mal con otros. ¡Bien! 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 ¡Gracias!